Este es el primer corto de una serie de videos para mostrarles los cuchillos que poseo y para empezar este es mi mejor cuchillo, aparte del que más me gusta, es un Randall modelo 12 barra 9 Sportman Bowie. Este modelo en particular fue fabricado en 1955. La Bainer es la que vino con el cuchillo original, tiene la brocha presión de esa época, fue hecha por Geiser y acá pueden ver el modelo número 12, 9 pulgadas de hoja. El cuchillo está hecho en acero al carbono y tiene dos particularidades que son la dactilera inferior, adelantada, que en los modelos normalmente, los Bowie hechos por Randall, normalmente el filo llega hasta la guarda y la barra de bronce en el lomo. Estos dos atributos son difíciles de encontrar en los Randall, hay pero no muchos. posee el filo principal y un contrafilo cóncavo afilado. La guarda está hecha en bronce, la empuñadura es del estilo Comando, según la empresa que lo fabrica y el pomo está hecho en duro aluminio. Una tuerca sujeta, enroscada a la espiga, sujeta todo el conjunto. Me olvidé de decirles que el pomo, la empuñadura está hecha con cuero y los separadores son de fibra y tienen los colores de la bandera norteamericana. Para no utilizar la vaina original, para que no se deteriore, yo fabriqué una vaina alternativa, copiando la vaina original, en cuanto a su formato general. Y la diferencia es que en lugar de ponerle un broche de presión, yo le pongo un Sun Brown Stut, que eran más comunes en la época del siglo XIX. Este tornillo de aquí es el Chicago Screw y está para asegurar la tira de sujeción que en este momento no está instalada. Como pueden ver, en la parte de atrás copié el formato antiguo de cómo se hacían estas vainas, un poco por nostalgia y aparte porque creo que tienen una terminación mejor que las actuales. La diferencia con la vaina original es que el cuchillo en este modelo, que yo llamo el Cavalier, permite que el cuchillo sea transportado más alto cuando está en la cintura. No se olviden que mis libros, tanto la versión en inglés como la versión en español, se pueden comprar a través de Amazon o me los pueden encargar a mí en forma directa o a través de eBay y yo se los puedo enviar autografiados. Gracias.